En principio me di cuenta que tú sientes algo por Alejandro, yo sí lo quiero, lo quiero con todo mi corazón Pues ahora tienes el camino libre Junte en una cuadrilla y ensillen los caballos, ¡Rápido! Ahora dime, ¿a quién me estabas esperando en esa chosa? ¡José Luis Álvarez está muerto! Lo que la vida me robó este miércoles